Hola, muy buenas tardes. Hola, Alec. Alejandro, mucho gusto. Sí. Ana Yanks, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, te agradezco que hayas venido a esta consulta holobiosófica. Esta consulta busca encontrar respuestas dentro de tu mente, soluciones, herramientas, para que tú puedas solucionar algún tema que tú traigas, un tema que puede ser de pareja, de salud, financiero, de amigos, creativo, de misión de vida, espiritual, etcétera, etcétera. Ubica un problema que tú traigas, que quieras trabajar el día de hoy y vamos a meternos a tu mente a preguntarle qué podemos hacer y si hay alguna otra cosa de la que podemos ser conscientes. Ok. Para que esto se logre y podamos entrar en tu mente, voy a necesitar conectarme con tu mente profunda para entonces poder sacar respuestas de ahí, ¿está bien? Sí, claro. Bueno, entonces, si me das permiso, lo voy a hacer en este momento. Mentes superconscientes, entonces el sustituto temporal de este ser manifiesta a través de mí todas sus respuestas más allá de nuestras preconcepciones y de toda interferencia. ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi sí? ¿Cuál es mi no? ¿Cuál es mi sí? Mi nombre es Alejandro, mi nombre es Alejandro, mi nombre es Carla, mi nombre es Carla, mi nombre es Ana Yangzi, mi nombre es Ana Yangzi. Muy bien, ya estamos conectados. Ok. Ana Yangzi, ¿hay algún problema que tengas identificado, algún problema que quieras trabajar el día de hoy? Sí, este, mi espalda. Tu espalda. ¿Qué pasa con tu espalda? Hace nueve años tuve un accidente, entonces me caí de sentón, me desmayé y desde, bueno, no fue luego, luego, pero ya después de unos meses empecé a tener complicaciones. Justamente empecé a hacer pipí con sangre. ¿Después de un accidente? Me revisaron y no tenía ninguna infección ni nada, me empezaron a hacer estudios y en la radiografía salió que mi espalda estaba apretando mis riñones. Y por eso estaba haciendo pis con, bueno, coágulos de sangre en realidad. Y desde ahí he tenido muchos problemas. No me atendí luego luego porque pues no le vi como mayor importancia, nada más me acomodaron, bla, bla, bla. Pero después empezó como a enchocarse más mi espalda y justamente está jalada hacia la izquierda. Ok. ¿Y qué parte? Las lumbares, las dorsales, ¿qué parte está jalada hacia la izquierda? Las lumbares. Lumbares hacia la izquierda, ya. También el atlas y la parte de acá del huesito está también como mal, pero nada más está así como en ríeve. ¿Otra cervical además del atlas o cuál huesito? Acá, aquí. Justamente que está aquí. Entonces, por ejemplo, luego si estoy sentada... O sea, otra cervical además del atlas. Ajá, aquí, esto de aquí. La bolita que se sale aquí. Cuando estoy sentada y no hay respaldo, me súper duele o si cargo algo y no lo cargué bien, pues ya sí, vale. También no puedo estar parada mucho tiempo, luego me estoy moviendo el cuello, moviendo los hombros y sí, es bastante molesto. Y sobre todo mi postura, creo que es algo que no me gusta en absoluto. ¿Desde ese evento tu postura cambió? Sí, bueno, tenía tendencias como de repente en chocarme y ya ves que luego te están tocando y bla, 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 pero desde ahí ya fue como completamente feo. Luego, por ejemplo, luego llega alguien, ya ves que nunca falta quien te está acomodando la espalda para que estés derecho y ya no puedo, o sea, me duele mucho. Entonces, sí, normalmente estoy así como chiquita, de aquí de los hombros. ¿Cómo fue tu accidente? Iba caminando, traía zapatos de tacón, había enlavado la parte donde iba pasando, entonces paso, mis zapatos se patinan y como estaba en bajadita, me caí. Entonces, me paré, pero me empecé a sentir mareada y después fue cuando me desmayé. ¿A dónde ibas? Al trabajo. ¿Te has tratado desde entonces? Ah, sí, después de eso, he estado como con, ¿cómo se llaman los que te truenan? No, hay... Quiroprácticos. Con los quiroprácticos me han puesto agujas con electricidad, me han dado masajes a profundidad, me han hecho muchas cosas y sí ha disminuido muy, muy cañón el dolor, o sea, ya no me duele tanto como antes, pero me sigue molestando y sí es como, o sea, hay veces que si me acuesto me duele o siento como justamente, no sé, tal vez una cervical se abre y como la sangre pasa y a veces siento como llegas de golpe a la cabeza. O si me agacho, también siento, me duele mucho. ¿Tú qué quisieras, Mayansi? Estar bien. De la espalda. Sí. Bueno, vamos a preguntar. Digo, considero que para el tema de la espalda, lo mejor que podrías hacer es visitar a un o lo biomagnetista, como los que capacita Alejandro Ladín, y luego visitar a nuestro patán, pero ¿por qué no? Vamos a ver si en tu parte subconsciente, en tus áreas de tu vida, hay algún tema donde requiramos poner atención, ¿te parece? Vale. Mente subconsciente. Manifiestame si hay algún conflicto en tus áreas de la personalidad, en el área de tu vida, que esté relacionado, que ni estemos solucionados, poner atención, volver conciencia para que tu salud de la espalda, para que todos tus conflictos de la espalda, los dolores, las desviaciones en las lumbares, en las cervicales, se sane. Manifiéstanos si hay alguna área de vida, algún elemento de las áreas de vida donde tengamos que poner mayor atención, mayor conciencia, solucionado, solucionado. Supraconsciente, ¿sabes qué estamos buscando? ¿Sabes qué estamos buscando? ¿Cuál es mi no? ¿Cuál es mi sí? ¿Sabes qué estamos buscando? Supraconsciente, ¿hay alguna casa donde necesitamos poner más atención? ¿Más atención? Sí. ¿Es una casa de las casas personales? ¿Es una casa de las casas personales? ¿De las casas personales? Sí. ¿Es una casa de las casas colectivas? ¿Casas colectivas? ¿Casas colectivas? No. casas personales, casas personales, ok, es una casa de la expansión, es una casa de la expansión, no, es una casa de la expresión, es una casa de la expresión, es una casa de la expresión, sí, es la casa de la madre, es la casa de la madre, es la casa de la madre, no, es la casa de los hijos, es la casa de los hijos, la casa de los hijos, no, Es la casa de los servidores, la casa de los servidores. Vamos a ver en pantalla qué nos refiere la casa de los servidores. Es la casa de la salud, valga la redundancia, estamos hablando de salud, pero también es la casa del trabajo, de cierta manera. Así está. En general, el cuerpo físico, cómo me relaciono con la gente que está por debajo de mí, con la gente que me sirve e inclusive mi relación con los animales domésticos. Tenemos 13 elementos. Vamos a ver cuáles de esos 13 es donde tenemos que poner más atención. ¿Cuál de estos elementos es el que requiere mayor toma de conciencia, mayor atención, mayor trabajo en este momento para tu tema de salud? Es alguno de los primeros 7, es alguno de los primeros 7, primeros 7 sí. Está entre el 8 y el 13, está entre el 8 y el 13, no. Está entre el 1 y el 7, entre el 1 y el 7. Vamos a ver. El elemento donde necesitamos poner más atención es en autodefinición, autodefinición, salud, curación, salud, curación, autodefinición. Salud, salud, curación, salud, autodefinición. El elemento de la casa, los servidores donde necesitamos poner más atención es la autodefinición, la autodefinición. siempre me metes en problemas tú siempre es difícil pero a ver, vamos a intentar la autodefinición nos habla de que necesitamos tomar conciencia de que tenemos ciertos límites ciertos límites en tiempo, en poder en espacio, en capacidad en energía y a veces no respetamos esos límites y nuestra salud se afecta ¿qué te ha impedido hacer este tema de la espalda? desde que tienes el problema de la espalda, ¿qué te impide hacer o qué te hace que te cueste más trabajo hacerlo? estar parada, no verme por mucho tiempo estar parada, antes bueno, ¿a qué trabajo ibas tú? ¿en ese trabajo a dónde ibas? ¿en qué trabajas en ese momento? en ese momento ayudaba como administrar cuentas de call center ¿estabas parada mucho tiempo? no ¿algún trabajo anterior a ese donde hayas estado parada mucho tiempo que tu trabajo era estar parada? pues de repente ¿cuál era el decán? ¿qué otras cosas de tu vida cotidiana tienes que estar parada? es decir, ¿en qué otros momentos de tu vida te das cuenta que ya te cansa la posición porque por tu tema de la espalda no puedes estar parada mucho tiempo y te tienes que sentar? ¿qué son esas cosas que normalmente al estar parada mucho tiempo te duele? ¿alguna actividad en general? ¿alguna especial que tú digas es que eso ya no lo puedo hacer porque estoy mucho tiempo parada? cosas en la cocina cocina este ¿a quién le cocinas tú? ¿a mí? como acomodar cosas cosas así en la casa también eso luego me cansa ¿labora doméstica? ¿tú te encargas de ciertas labores domésticas en tu casa? no, pero o sea por ejemplo recojo mis cosas entonces cuando recojo mis cosas y no sé ya me tardé mucho luego como soy medio fanática de la limpieza de repente cuando algo no me gusta pues lo empiezo a limpiar y luego me tardo mucho en eso y cuando ya me tardé mucho ya me empieza a doler y tengo que tomar como descansos ¿alguna vez en tu vida te has sentido que excedes tus propios límites? que excedes tus límites de tiempo de energía de dinero ¿en algún momento de tu vida has sentido que tú solita eres tu enemiga? que tú te derrotas a ti misma que tú ya tu cuerpo te dice no, ya hasta aquí tu bolsillo te dice no, ya hasta aquí tu mente te dice ya no puedo y a pesar de eso tú dices no, no, no sí, sí, sí y eso no sé te ha llegado a lastimar a afectar ¿alguna vez has ido más allá de tus propios límites? pues hay dos una por ejemplo luego no sé por qué pero en las noches estoy súper desvelada haciendo cosas cualquier cosa ya veo ya son las 2, 3 de la mañana 4 y en la mañana no me puedo levantar y si me levanto es así como muy cansada en la mañana no me puedo levantar o gasto mucho muy rápido el dinero se me va y entonces ha sido estúpido dinero no sé cuál es la asocia el tema de la espalda ¿te hace que te cueste más trabajo levantarte? no o sea por ejemplo me levanto y lo que hago son algunas como posiciones de yoga por decirlo así y para que se estire y ya me empiezo a hacer mis cosas bla 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 pero me siento cansada y no sé cualquier lugar que vea como acoginable ahí voy y me arrincono porque me siento cansada ¿te cansa el lecho de la espalda? ajá me da la impresión de que tu tema de la espalda es un autoimpedimento es decir es una forma en la que tu cuerpo te recuerda estar cansada te recuerda acostarte te recuerda dejar de hacer actividades es como si tu problema de espalda fuera una especie de autoseguro para no extralimitarte o no sobrelimitarte pareciera que tu tema de la espalda está allí porque te va a obligar a que descanses te va a obligar a que te sientes te va a obligar a que te acuestes es decir te obliga a que dejes de estar activa parada haciendo cosas te consideres una persona no sé ¿te la pasas fuera de casa? sí ¿haciendo? cualquier cosa bueno solamente fuera de casa o sea también no sé no es mucho de estarme moviendo por lo mismo pero no sé o sea si leo algo no puedo dejar de terminar de leer no sé un libro hasta que las hojas se hayan acabado y luego si duermo luego me enojo porque no estoy haciendo algo productivo como que tengo que estarme alimentando porque duermes y no haces nada productivo ¿no te suena a ti eso extralimitarte? sí mencionaste algo lo tiene en la lengua se me acaba de eso me dijiste que no me puedo levantar no otra cosa ¿comes bien? sí o sea ¿súper saludable? no pero pues sí como bien ¿estás acostumbrada a trabajar mucho? ¿muchas horas de trabajo? algo sí soy workaholic sí eres medio workaholic eres trabajólica ok pareciera que tu cuerpo ha mantenido tu programa de espalda como un recordatorio de tus propios límites de lo que puedes comer de lo que puedes hacer de la energía que puedes gastar cuando estás en la calle vamos ¿dónde es más común que te duele la espalda en la calle o en tu casa? en mi casa es más común que te duele en tu casa ¿por qué? no sé por ejemplo en la calle digo voy a salir y me pongo zapatos cómodos salgo y de repente me duele y digo bueno ya me voy y este y en la casa cualquier cosa que haga hace que me duela o sea por ejemplo si ya levanté algo así y no me agaché bien pues ya me dolió si me estiré me dolió ¿y en la calle no te pasa eso? después de un tiempo pero tiene que pasar mucho pareciera que tu ser te está limitando a ti misma como una especie de freno de seguridad antes de ese accidente de ese sentón con los tacones ¿trabajabas más o trabajabas menos? menos después del trancazo ¿trabajas más? sí ¿más en tiempo? ¿más en esfuerzo? ¿más en quemacoco? quemacoco ¿menos esfuerzo físico? si mis trabajos nunca han sido de esfuerzo físico siempre han sido mentales ¿antes del accidente hacías mucho esfuerzo físico? no siempre es para tener una línea sí siempre se hubo buena sí, exactamente sí de hecho sí ok recordar los límites naturales pareciera que tu ser no se compone de la espalda porque si se compusiera te volverías a sobrelimitar o te te sobrelimitarías más de lo que hoy en día ya lo haces pareciera que tu espalda está así porque evita que tú te quemes de más tal vez tú tienes una especie de necesidad de siempre estar activa o de siempre estar haciendo algo de siempre estar haciendo en la calle de siempre estar trabajando en algo y pareciera que sin ese dolor este dolor de la espalda es una especie de seguro es una especie de freno que tu cuerpo te hace para recordarte que hey, cool down chill out relax, take it easy pareciera que tu cuerpo se defiende de la sobreactividad generando que esos dolores porque ¿qué pasa cuando te sientes dolor? ¿qué haces? me siento me acuesto es decir entras en un estado de inactividad esa es la clave de tus dolores tu ser activa dolor cuando dice ya necesito que te estés quieta y no se ha quitado porque gracias al dolor tal vez tú has estado más quieta o te has aquietado a lo que podrías estar pues en actividad tu dolor es un seguro que te recuerda tus límites naturales no entiendo por qué haya pasado ahí ibas al trabajo ¿en qué trabajabas en ese momento? en una administración de unas cuentas de call center ya me habías dicho eso ¿cierto? ¿y cuántas horas trabajabas en ese trabajo? siete siete ¿el estrés del uno al cien? cinco cinco ¿del uno al cien? ah ¿del uno al cien? cincuenta pues es que a veces era cincuenta y tal vez a veces era pero era súper poquito como un ochenta tal vez ¿ibas siempre a tacones? no de repente dependiendo el humor ¿después de ese trabajo haces otra cosa? ¿es decir tenías un segundo trabajo? no iba a la escuela ¿escuela y trabajo? mhm ¿a qué te suena esto de autodefinición? esto de recordar reinicias naturales yo lo relaciono con el tema de la sobrecarga de un seguro como de mantenerte más tranquila pero ¿a ti a ti qué te suena autodefinición recordar tus límites naturales? pues también como callar mi mente ¿cómo es eso? porque también siempre estoy pensando mucho y a veces no puedo dormir porque también mi mente está trabajando entonces podría hacer eso no sé si también tenga que ver con el desmayo ¿estos desmayos? nada más fue porque de hecho iba a dos escuelas a una de música y a una de gastronomía y luego y el trabajo yo creo que en alguna parte de ti tu cuerpo dijo es demasiado voy a sentarla de putazo para que esté más tranquila vamos a ver qué energía planetaria está en esta casa la casa 6 y vamos a ver si hay alguna energía planetaria que no sea de más ayuda superconsciente manifiéstame en este momento cuál es el regente planetario de tu casa 6 manifiéstame cuál es el regente que elige tu casa de los servidores tu casa de lugar tu casa del trabajo tu casa del asilo manifiéstame que aquí tu planetario es el regente de tu casa 6 en este momento podemos saber cuál es podemos saber cuál es tu regente planetario en la casa 6 la casa de los servidores es un planeta de fuego es un planeta de fuego planeta de fuego nada es un planeta de tierra es un planeta de tierra es un planeta de tierra nada es un planeta de aire es un planeta de aire es un planeta de aire nada es un planeta de agua es un planeta de agua es la luna es la luna la luna nada es Plutón Plutón, nada Es Neptuno, es Neptuno Ya, a todos les habla Neptuno Ya estamos en la memoria Vamos a ver si te dice algo aquí Neptuno Rey Neptuno Sacrificio Pareciera que en tu casa De los servidores Tú tienes que ser la servidora Ilusión Engaño Esto Pareciera Que estás tan ocupada En dar Que te has olvidado que te sirvan a ti La casa de los servidores es La casa de los que me sirven a mí Y el como yo me sirvo A mí mismo Pues la casa de la salud Tu casa número 6 Pero en vez de Tú tener una actitud de que te sirvan a ti Tal vez tú estás enfocada en estar Pues dando Dando tu tiempo Dando tu trabajo Dando tu esfuerzo Estando en el sacrificio Persiguiendo tus ideales Pero parece que has estado demasiado tiempo En la energía Neptuno Y no te has dado a ti misma Y tu cuerpo a través de tu espalda Te está dando un break Que en tu misma te das Vamos a ver si hay alguna energía planetaria Que sea más conveniente De tener o de instalar Para quitar ese dolor de espalda Supraconsciente ¿Hay algún planeta Regente En tu casa 6 Que sea más conveniente Para lograr que tu espalda sane Para lograr que tu espalda sane ¿Hay un planeta Regente Más conveniente Que Neptuno En tu casa 6? El planeta más conveniente Sí Es un planeta de fuego Planeta de fuego Planeta de tierra Planeta de tierra Planeta de aire Planeta de aire Agua Agua Fuego Tierra Tierra Tenemos Venus Nodos lunares Y Saturno El planeta Regente más conveniente Para tu casa De la salud Es el planeta Venus El planeta Venus Me dice que sí Planeta Nodos lunares Nodos lunares no Saturno Saturno no Venus Venus Vamos a ver ¿Qué nos dice Venus? Bueno Es el erotismo Parece que necesitas coger Pasar en la espalda Bueno Es broma Vamos a ver ¿Qué más nos dice? Ok Es el planeta del amor Sexualidad femenina Cariño Armonía Bondad Romance Amar y ser amado Arte Belleza Pareciera Que lo que más necesitas En vez de dar A los mismos servidores Necesitas Necesitas la energía De Venus Que nos habla De cariño De unión De armonía También de romance Por eso te decía Que chance En el tema de la pareja ¿Cómo te sientes tú? Pues es que es algo Súper bipolar O sea a veces A veces sí quiero A veces no quiero Y a veces sí A veces no Y así ¿Cuánto tiempo Tiene la última pareja Que tú consideras importante Estable en tu vida? Una pareja buena ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años Dos años ¿Cuánto duraste Con esa pareja? Nueve años Nueve años Construyeron algo importante Me imagino Más o menos Nueve años Duraste con esa pareja Y hace dos Se terminó O sea Tú ya estabas Con esta pareja Cuando te caíste Y con esta pareja Vamos Había Amor Sexualidad Atracción Cariño Armonía Todo esto Sí al principio Pero después Empezó a ser Como una relación Tóxica Y después Codependiente ¿Cómo al cuánto tiempo Empezó? Empezó lo feo Ajá Como a los Cuatro años Tres años ¿Ya te habías caído Cuando empezó lo gacho? Ya Después empezó ¿Tú eres cariñosa Contigo misma? Vas a terapias Este Te apapachas Te echas porras Este ¿Eres cariñosa Contigo misma? Sí También me regaño También te regaño Amar y ser amada ¿Te sientes amada? Sí Pero no Siento que tengo que dar Para que la gente me da Sientes que tienes que dar Como Neptuno Si no das No eres digna de ser amada Esa es tu creencia ¿Quién en tu vida Te hace sentir amada? Mi mamá Mi papá Este Pues ahora ya mis hijos Tengo dos ¿Qué edad tiene? Siete y cinco Entonces tú te sientes Bueno Tú vives con tus papás Y Con mi mamá Con tu mamá Y tus hijos Tú te sientes Amada por ellos ¿Cierto? Ajá Y tú tienes que darles algo Para sentirte amada Tiempo Cariño Dinero Todo eso Y si tú crees Que de repente Ya no Ya no Tuvieras tiempo Porque estás trabajando Un montón Y no hubiera forma De mandarles ese dinero Que estás ganando O de repente Dijeras ¿Saben qué familia? Estoy en un tema Súper cañón Conmigo misma Y me tengo que ir Seis meses A un ashram En India Y pues no voy a estar trabajando Entonces no voy a poder Abortar con dinero Y no voy a estar presente Seis meses ¿Te dejaré en amar? No, pero Mi creencia es que O sea, trabajaba mucho, ¿no? Y empecé a cambiar de trabajos Porque yo quería estar ahí en casa O sea, quería ser súper mamá Y aparte soy cáncer, ¿no? Entonces pues soy muy materna Entonces Si me pierdo esos años O ese tiempo De darle cariño a mi familia El día que no estén O como vayan creciendo Yo creo que digan Ay, mi mamá siempre jugó conmigo O siempre estuvo ahí Me apapachó Me caí Me abrazó Me amó No sé, cosas así Porque si eres papá ausente Pues no O sea, sí me sacó adelante Uh, es súper Valiente mi mamá Pero También la necesité, ¿no? Esa es mi creencia ¿Por qué hace dos años Que no tienes pareja? Porque se empezó a hacer Una relación súper destructiva De Ay, sí O sea, era una relación Muy infantil Y entonces ahorita ya no quiero Porque quiero estar conmigo Con mi familia Y este Pues dedicarme a mí Y siento que no tengo Como el tiempo De estar con una pareja He intentado tener relaciones Pero es así de Ey, ¿por qué no me contestaste el mensaje? Entonces así de O sea, pues estoy haciendo cosas O sea, tengo una vida Por eso Luego sí me hace falta Como la papachín Pero después No quiero Porque no quiero Dedicarles tiempo Ok Entonces digamos que ahorita Estás tan enfocada en ti Que ahorita no hay tiempo Para el amor Y para el romance Y esas cosas Uniendo los puntos Pareciera que Me da la impresión Digo, tú dices Que si eres cariñosa Contigo mismo Pero viendo los planetas Que salen En la casa En la que salen Pareciera que tú Estás tan enfocada En que todos estén bien Ay, las responsabilidades aquí Papá El trabajo Que te has olvidado De ser bondadosa Tierna Cariñosa Querendona Apapachadora Contigo misma El verbo de Venus Me habla de Gozar Gozar Que hay gente Que me sirve a mí Porque la casa Los servidores Es los que a mí me ayudan Mi cuerpo Me ayuda Y pareciera Que tu cuerpo Quiere ser gozado Pareciera que Tu cuerpo Requiere ser Tratado bien Con cariño Con amor Y tal vez En vez de estar Viendo cómo Componer todo Y hacer todo Para que los demás Estén bien Y ya me puedan amar Tal vez Necesitas un poquito Darte De ese amor Que tú intentas dar A todos A través de tu tiempo Y lo que tú ganas Y las cosas Que tú haces Tal vez necesitas Empezar a dirigirlas Un poquito Más hacia ti Pareciera que Has estado Tan enfocada En dar Tan enfocada En que todos Estén bien Que te has Sobre limitado Tu cuerpo Te está poniendo Un hasta aquí Un hasta aquí Quieta Con el dolor De la espalda Y tal vez Lo que está buscando En tu cuerpo Es que le des tantito Descansar Es un amor Para ti misma Echarte porras Es un amor Para ti misma Echarte piropos Es amor Para ti misma Darte tus tiempos Tuyos No tuyos De tu familia Sino Tuyos 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 Es ser amorosa Contigo misma Porque no También disfrutar Tu sexualidad Al fin de cuentas Venus es La sexualidad Femenina Tal vez Tu espalda Sigue así Para forzarte A que estés Más Tranquila Más Sin tanto movimiento Dos escuelas Y un trabajo Dos trabajos No sé qué Sino que Más chill Más chill Y tengas el tiempo suficiente De ser más Cariñónosa Y guantarosa Apapachadora Contigo misma Esa es la impresión Que me da A partir de los planetas Que te salen En la casa En la que te sale Relacionado con el tema Que quieres trabajar Que es la espalda Es una lectura Complicada Siempre metes En problemas Pero esta es la impresión Que me da de acuerdo A lo que leo ¿Te hace coherencia? De hecho sí ¿En qué te hace coherencia? O sea Siento que sí Me apapacho O no sé Me hago mis faciales Y cosas así O sea me cuido O Eso va Pero No sé Si ya subí Dos o tres kilos Así de Ábrale chíngale Córrele Y ponte a hacer esto Y cortate cabello Y cosas así Siempre también me tengo Como muy a raya A mí misma Y Porque Siento que tal vez No me veo bien Entonces Tengo que estar bien Para que todo el mundo Me vea bien Y si me paso más tiempo Viendo cómo están los demás A ver cómo estoy yo O sea Me enfoco más así de Ay estás bien Estás bien sentado Te hace falta una cobija Te traigo unas galletas Y yo puedo estar Parada Haciendo cualquier otra cosa Pero sí Sí me sé Entonces tal vez Dejar de extralimitarte En el Que todos estén bien Y darte un poquito más De Break para ti Ok ¿Dudas, preguntas De esta situación? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Te gustaría que instaláramos esto A nivel de información En tu sitio? Sí Vamos a hacer una instalación Y tú de tarea Tienes que reinstalar Toda esta información A través de un toroide plano Que ahorita te voy a decir Cómo funciona Y qué es lo que vas a hacer Pero primero Lo primero Bien Abro circuito Cancelo Conflicto de Neptuno En la casa 6 Relativo A tus dolores de espalda Cancelo Conflicto De Neptuno En la casa 6 Relativo a tus dolores de espalda Activo Activo la energía psíquica planetaria Del planeta Venus En tu casa de los servidores En tu casa 6 Activo la energía de Venus En tu casa 6 Hasta que Tu espalda se sienta bien Y te sientas sana De la columna Activo la energía de Venus En tu casa de los servidores En la casa 6 Hasta que tu columna Se sienta sana Supraconsciente Esta información Se ha instalado correctamente Hemos instalado la energía de Venus Correctamente En la casa 6 En la casa 6 Bien Observa la pantalla Tenemos un toro de plano Que bueno Tú ya lo conoces bien De qué se trata Ajá Creo que sobra La explicación Dártela a ti Lo que sí te voy a explicar Que tal vez no vimos En otros cursos Que has tomado Es que aquí En vez de colocar Homeopatía O frecuencias O las cosas Que estás acostumbrado a poner Vas a colocar Casa 6 Con números de romanos Y después de un guioncito Pones el símbolo de Venus O sea Como está bien Nada más quito a Neptuno Exactamente Te quitas el Neptuno tachado Y entonces Eso lo vas a tomar Como tu Como tu medicina Diaria ¿Te parece? Mami ¿Dudas? No Bueno Entonces Ana Yangzi Pues muchísimas gracias Por compartirnos Un tema De salud Sigue las recomendaciones Y ve a una consulta Del biomagnetismo Y una osteopata Por favor Ok ¿Sale? Muchas gracias Gracias Gracias.